Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior, activa a todas sus amigas con un cole. Bebe bebecita de Berlin y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena, baila con la friki, tona friki, friki. En ella se el pa'l y es adicta a mi ti. Le brinda el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena, baila con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la nativo con mi riki. Baby, toma dos cholis en un vaso de lindan. Toma puertas que un patín. En la cama ella tiene el swing, con el pelo Sarajin. En el eso dando puertas con mi queen. No es la mide, pítate el motín. Wiki toma, toma. Da que dale en coma. Ojo chiquitito, falta que hable en otro idioma. Con sus posiciones parecen de goma. A mí me encanta cuando llama, pa' que llegue y me la toma. Le brinda el link, le brinda el whisky. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena, baila con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la nativo con mi riki. La bebecita bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena, baila con la friki, tona friki, friki. En ella se el pa'l y es adicta a mi riki. Recostados de la butaca, encima de todas las vacas 512 para el sistema y media flaca Y te meto toda la noche Ponte en cuatro, mami, pero estácate Giuseppe, yo soy el que la reparta A todos el peti Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti Me recuerdo aquel día en que yo te metí Apuntamos el planto Y en tu culo te puso una equi A la bebecita de Belín Y bebé Wiki Fuma marihuana y también se mete pico Cena bella con la friki, con la friki friki En media salvaje y adicta a mi tío Le pinta el link, le pinta el whisky Fuma marihuana y también se mete pico Cena bella con la friki, con la friki friki En la cama una salvaje y la retigo pico Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco, tú te juegas y ta finca Te trinca y brinca Brincoteando tú te desenvuelves Si te envuelves rápido que las redondas Se disuelven tus sistemas El opio baja por los digestivos Paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo Masivo, yo nunca me fatico Cabeza grande pa' tú, todo es algo destructivo Y bebé Wiki Fuma marihuana y también se mete pico Cena bella con la friki, con la friki friki En media salvaje y adicta a mi tío Le pinta el link, le pinta el whisky Fuma marihuana y también se mete pico Cena bella con la friki, con la friki friki En la cama una salvaje y en el castigo con mi dici Conmigo está seguro y no con los bobos aquello Recuerda que son 18 mil loros encima de mi cuello Yo no camello, yo sigo lindo sin tener un sello Adigo hasta el astrobrick y te le estrello Ella le gusta, ella le encanta Se atraganta hasta las tantas Ella siempre le escupe porque no cabe completo Estoy mala mía, bebé, es un bicho así